Hola, buen día, soy Yulani Romaña, egresada del Politécnico Gran Colombiano y voleibolista profesional. Bueno, una historia que les quiero contar es cómo llegué al poli, llegué por medio del jefe del departamento y un entrenador muy cercano, llegué a la dependencia, me integré con el equipo y obtuvimos logros muy, muy importantes. Yo soy voleibolista profesional hace más o menos 19 años, jugué para la selección Antioquia durante 15 años, para la selección Bogotá actualmente juego hace dos años, integré a la selección Colombia durante 10, 11 años y jugué voleibol profesional en Europa y en Asia, en países como Japón, Francia, Grecia, Chipre, también jugué en Perú y otros países que ahora no recuerdo puntualmente. Alterné el deporte y la educación porque tengo claro que el deporte es algo fundamental para el desarrollo de toda persona, para su salud, para desarrollar ciertas habilidades, pero también tengo claro que la formación académica es primordial y que las dos se pueden conjugar de manera perfecta, perfecta se pueden conjugar y llevarse de la mano. Una anécdota que tengo muy linda con el poli especialmente fue cuando clasificamos a Girardot, fue algo luchado, bastante luchado, teníamos contrincantes muy fuertes, pero con entrenamiento y disciplina y el apoyo de la dependencia de deportes de la universidad, lo logramos y clasificamos a este torneo tan importante para las instancias universitarias. Bueno, yo creo que a un deportista nunca le debe faltar responsabilidad, mucha responsabilidad y compromiso, interés y respeto por lo que se hace, cosas que para mí van de la mano con la educación, son paralelas, se utilizan en los dos ámbitos. Bueno, me despido, fue un placer estar con ustedes, los invito a que se unan a la dependencia de deportes del poli, es muy completa y nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida, créanme.